La Ministra de Desarrollo Social, Luz Elizabeth Lainfiesta, llegó a la citación que le hiciera la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza con el fin de explicarles cuál es el funcionamiento y el proceso que se está dando en la entrega de la llamada Bolsa Segura. La Ministra de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, llegó a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza y les explicó a los congresistas el proceso de entrega de la Bolsa Segura. La Infiesta explicó, entre otras cosas, los costos de las entregas y la distribución. El programa debe romper con ese terrible paradigma del clientelismo y yo aprovecho la oportunidad para decirle a todas las familias de todo el pueblo de Guatemala mi Bolsa Segura y todos los programas sociales no están cobrando ni un solo centavo ni les están pidiendo nada a cambio.